Hola, queridos televidentes, ¿cómo están? Qué rico encontrarnos hoy nuevamente aquí en el café de la mañana y con un poquito de azúcar para el café. Hoy quiero traerles un tip maravilloso que me enseñaron Los Ángeles y los seres de luz hace un tiempo que yo sé que les va a encantar. ¿No les ha pasado que tienen una reunión y no tienen el informe listo? ¿Tienen que llegar a algún sitio y no han salido de su casa y van media hora retrasados? ¿Tienen una cita y están en otra y no se ha terminado y no saben cómo llegar? A mí Los Ángeles me enseñaron un tip maravilloso. No sé cómo funciona, no sé si es que el tiempo va más lento, va más rápido, uno va a una velocidad loca, pero siempre funciona y es decir, Ángeles, seres de luz, métanme en una burbuja del tiempo que me permita tener listo el informe o llegar a tal lado a la hora que está correspondiendo. Ese tip es maravilloso, simplemente díganle a Los Ángeles y a los seres de luz, a los seres de luz de siempre, los de allá arriba, a los que vienen con permiso de Dios, que nos ayuden y nos colaboren y verán que van a empezar a fluir y todo se les va a dar a tiempo. Le mando besos y almabrazos de luz y me quedo tomando cafecito con azúcar.